El 13 de abril del 2029 viviremos uno de los momentos más tensos de la historia. No es clickbait, es información real de la NASA. Se trata de un asteroide que va a pasar a una distancia de menos de 32.000 kilómetros, tan cerca que podrá verse sin necesidad de utilizar binoculares. Aunque según la información oficial no golpearía a la Tierra, se estima que la probabilidad de que lo haga es del 2,7%. Lo único que podemos hacer es esperar por ese viernes 13 de abril y pensar qué hará la humanidad en caso de que la suerte no esté de su lado.